La desgracia. Aquí no esperemos a que haya desgracia para que nos unamos. Es el momento de hacer equipo, de hacer equipo con Puebla. Y yo quiero agradecer la playera que me dijeron por favor de regalarme, quiero ponerla de forma simbólica para decirles que yo sí me pongo la camiseta de Puebla, y que quiero que todos nos la espaldamos, y que hagamos un gran equipo por Puebla, que generemos un gran compromiso por Puebla, que asumamos el gran reto de entender que la responsabilidad de poder dejar un patrimonio a las siguientes generaciones de paz, de seguridad, de progreso, de comunidad, de reconocernos como vecinos y hermanos de Puebla, es de todos nosotros, no de la autoridad de todos nosotros. Por eso apelo a la conciencia de todos y cada uno de ustedes, a que hagamos lo que nos toca y que todos, por supuesto, que nos pongamos la camiseta de nuestro gran Estado, que es el pueblo. Muchas gracias, muchas gracias.